Música Pincho, pincho, curecha curradata Pincho, pincho, vereis en adú Pincho, pincho, curecha curradata Pincho, pincho, vereis en adú Tsuni beltzadata, ez du koske egiten Degi bat izten, du jo alastu nahi badu Pincho, pincho, curecha curradata Pincho, pincho, vereis en adú Ben larriak luze, isatxa joztakin Galera erdeteko ben impresarekin Pincho, pincho, curecha curradata Pincho, pincho, vereis en adú Gurecha curchoa, ez da estaría Bere lagundi, tu choricho ustía Pincho, pincho, curecha curradata Pincho, pincho, vereis en adú Pincho, pincho, curecha curradata Pincho, pincho, vereis en adú Música Pincho, pincho, curecha curradata Música